Es muy importante para nosotros, porque en realidad va a paliar muchas necesidades, tanto en el tema pecuario y tanto productivo. Creo que es una buena coordinación que estamos haciendo. Me parece algo bueno, porque en realidad, digamos, en esta pandemia que nos ha golpeado fuertemente, algunos talleres estaban cerrando, algo va a paliar, digamos, la necesidad de los trabajos. Excelente plan por el tema de que va a generar fuentes de empleo, de lo que ya mucho tiempo estamos buscando nosotros, que son las fuentes de empleo, y el plan del gobierno municipal es un excelente plan, porque piensa beneficiar a personas que realmente lo están necesitando. Está buenísimo, yo creo que lo que más queremos es fuentes de empleo, lo que la gente está pidiendo. Nosotros estamos de acuerdo con todo esto, creo que ha tenido toda la predisposición nuestro alcalde. Desde luego, desde el punto de vista, muy bien. Eso es lo que se quiere, justamente están aquí varios de asociaciones, de gente que necesita trabajar, esos fondos aquí se van a manejar. Va a haber trabajo para todos, a todo nivel. A eso venimos apuntando, eso es lo que queremos, por el bien de nuestro Chaco. El número de empleos que se va a generar, estamos hablando de un mínimo superior a 700. No va a ser solamente 700, vamos a hacer los reajustes para poder llegar, como dije, cerca o por lo menos a mil empleos. Trataremos de ser equilibrados, como muchos ya lo han planteado. De esta torta, alcance para todos. Creo que así nos vamos a poder ayudar en estos momentos de crisis solidariamente. Pensaremos en ayudar a nuestra gente más necesitada de nuestras organizaciones y de nuestros vacios. Con estas palabras yo quiero agradecer a ustedes, muchísimas gracias. Dios nos bendiga seguir trabajando. Y nos encontramos nuevamente el día viernes a las nueve y media de la mañana. Muchas gracias.